Última hora confirman una triste noticia. No puede ser. Diego Verdaguer falleció hoy a los 70 años. Han confirmado a través de las redes sociales lo que pasó. El cantante ya no aguantó debido a esta terrible enfermedad que está acabando con todos. Esto es lo que está sucediendo. Diego Verdaguer falleció hace apenas unas horas a los 70 años de edad. Lo que mostraron en las redes sociales fue verdad. No pudo con la enfermedad y desde diciembre estaba enfermo. Amanda Miguel se desmayó al recordar esta terrible noticia. ¡Oh por Dios! ¡No puede ser! Terrible noticia hasta siempre. Lamento informarles que hace unos minutos se ha confirmado el fallecimiento de Diego Verdaguer a la edad de 70 años. Lamentablemente perdió la batalla contra el COVID. Hasta el momento se sabe que el cantante estuvo hospitalizado desde el mes de diciembre. Descansa en paz leyenda. Gracias por tantas sonrisas publicaron en las redes sociales. Y su familia también informó el terrible fallecimiento de Diego Verdaguer. No puede ser. No puede ser. Ahora el COVID está acabando con todos. Informaron. A través de las redes sociales. Por fin confirmaron la verdad. Con absoluta tristeza lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy... Espero que esto sea por muchos años porque como les dije no me imagino esta vida sin mi media naranja. Última hora por fin dan a conocer el último mensaje que dejó Diego Verdaguer antes de fallecer. Mostró las señales que no vieron. Por Dios, Señor llévame. Si ya me vas a llevar. A través de las redes sociales filtraron lo inesperado. Diego Verdaguer ya no aguantó el COVID y rápidamente publicó un tierno mensaje para Amanda Miguel. Por favor, perdóname Dios mío. Reveló ante los medios de comunicación quien se despidió prácticamente de Amanda. Diciéndole las palabras que conmocionaron a toda América Latina. Oh, por Dios, ya no aguanto más. El COVID ya me venció a los 70 años de edad. Falleció el cantante argentino Diego Verdaguer. El Señor me llevó y tengo que ir. Reveló. Amanda Miguel se desmayó cuando dieron a conocer la noticia a través de las redes. No, no te vayas, Diego, por favor. Yo te amo. Yo he perdonado todo lo malo y tienes que aceptar. Ante los medios filtraron esta noticia que conmocionó a todo el país. Ayúdenme, por favor. No quiero que Diego se vaya. Las palabras de Amanda Miguel que conmocionaron a todos. Y el mensaje que le dejó Diego Verdaguer. Nunca me cansaré de dedicártela. Eres y serás la ladrona que me robó el corazón. Amanda Miguel. Su último mensaje para Diego. Siempre te amaré. Palabras que conmocionaron a todo un continente. No, no quiero irme todavía. Revelaron. Esto fue lo que sucedió y ahora Amanda está desmayada. No aguantó esta cruel verdad. No aguanto más. Quisiera, por favor, que me ayudaran. En los medios de comunicación pudieron publicar cómo Amanda está mal. Goventa. No aguantó.